hola amigos como están miren ve les quiero compartir esta compañía de semillas es muy buena y también es muy económica muy barata las semillas con ellos mira que tenemos la cebolla walla walla que tenemos los road island way maíz y también tenemos frijol aquí también tenemos este más maíz tenemos tomate aquí tenemos más tomate más tomate ahí estoy acá tienes que grandes maíz a mi frijol miren ve frijol maíz y negro black mexican ahora tenemos más tomate tomate frijolitos miren ve más frijolitos acá y más frijoles acá creo que lo quiero decir amigo esta compañía tiene muchas semillas de herloin y herloin es muy importante porque es una reliquia de familia quiere decir que uno depende de las compañías para seguir sembrando uno puede cosechar sus propias semillas y uno puede seguir cosechando como se acuerdan del maíz de requín el maizón que le decían todos los maíces después llegaron todo el montón de maíces diferentes que h3 h2 y selección y todo eso yo eso no me gusta a mí me gusta miren ve lo natural que uno no va a depender de ninguna compañía a veces que están ya en aclimatados a la tierra que no tiene y toda la cosa así que saben amigos miren ve la compañía se llama tres sita con la casa del website miren ve si lo quieren ver me pueden mandar pedir cuídense mucho los paquetes son bien bonitos las bolsitas miren hasta se pueden guardar las bolsitas para para algo miren llevar anzuelos o algo plomitos cuídense mucho adiós